Hola, ¿en algún momento te ha pasado que cuando no tienes el control de las cosas te sientes molesto o frustrado? Es importante que podamos tomar en cuenta que las cosas que pasan a nuestro alrededor no todas van a poder ser como nosotros queremos. Por eso en estos días te invito a poder reflexionar en cada momento que tengamos estas situaciones y sepamos que primero no tenemos que dejar que los demás nos hagan sentir cosas que no queremos porque están tomando el control de nosotros. Y segundo, que obviamente no podemos tener el control de todo, así que podemos aprender a discernir qué cosas sí y qué cosas no. Nos vemos en la próxima. Saludos.